Buen día tengo a todos ustedes, el día de hoy explicaremos el envío de una tarea de la plataforma Moodle basada en un documento realizado en la página Presi. Como siguiente paso, hacemos clic en nuestra tarea y luego en el botón Edit My Submission. A continuación nos aparecerá un cuadro de texto donde podemos insertar todo tipo de caracteres, pero simplemente haremos clic en el botón de HTML. A continuación, nos dirigimos a nuestra presentación hecha en Presi. Para este caso, solamente nos basaremos en nuestra presentación de ejemplo hecha anteriormente, en el cual seleccionamos las diferentes diapositivas. Y para compartir nuestro documento, hacemos clic en Share. A continuación nos aparecerá un cuadro donde haremos clic donde dice Embed y nos aparecerá una serie de códigos en HTML. Para copiarlo, haremos clic en Copy Code to Clipboard hasta que aparezca Copied. Nos dirigimos de nuevo a nuestro curso y pegamos el código en el editor de texto. Al haberlo pegado, guardamos cambios y nos acerciamos de que los cambios fueron totalmente guardados. A continuación veremos nuestra tarea en un cuadro de la presentación en Presi. Y eso es todo, muchas gracias.